Vamos ahora a Chicago, donde la participación fue menor, pero los que asistieron lo hicieron con mucho entusiasmo y compromiso. Viviana Avila nos trae los testimonios de quienes dicen estar cansados de la falta de acción de los políticos. Así se manifestaron cientos de inmigrantes y activistas en las calles de Chicago en el Día Nacional por la Dignidad y el Respeto. A pleno pulmón y con sus pancartas pedían un alto a la separación de las familias. Estamos cansados de promesas y que no son cumplidas. Necesitamos una reforma migratoria, pero ya pronto. Entre los asistentes, este padre de familia con cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y quien por años ha esperado una reforma. No tenemos documentos. Desde 1989 que llegamos a este país. Y esta madre ciudadana de Estados Unidos, quien perdió a una hija en Kuwait, ahora lucha para que a su esposo no lo deporten. Después de Hebeha murió, mi esposo tomó, lo paró la policía y por una felonía que tuvo en el 2004, donde él pagó ya con la sociedad y todo, resulta que lo quieren deportar por eso. Y aunque el número de participantes se redujo significativamente con relación a las marchas de años anteriores, aseguran que esto no los hace bajar la guardia y suplican por ayuda. Yo le pido a Obama que se compadezca de nosotros, que él como padre, como padre Michelle Obama, como madre Michelle Obama, que vea que somos padres, que no estamos haciendo nada malo en este país. Pero activistas prohibigantes están conscientes de que el tiempo para que el Congreso apruebe una legislación es mínimo y por eso ya piensan en un plan B. La presión máxima en Obama, que para las deportaciones que llama ya una moratoria y también les extiende la acción diferida que dio a los Dreamers a los demás. Otras ciudades del país como Miami y Nueva York se unieron a esta movilización nacional. Sobre el puente Brooklyn, los Dreamers que participaron aseguran que aunque cuentan ahora con la acción diferida, es una reforma migratoria lo que los beneficiará a largo plazo. Y para el 12 de octubre se prepara otra manifestación a favor de la reforma migratoria, pero esta vez serán los sindicatos quienes salgan a marchar. En Chicago, Illinois, Viviana Ávila, Univision.